Música Con motivo de los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven queremos presentarles hoy un concierto muy especial la Novena Sinfonía dirigida por el maestro Rodolfo Zaglinbeni quien en el año 1999 organizó un gran festival Beethoven en Caracas y esto fue con motivo de los 10 años de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho Escucharemos la Novena Sinfonía dirigida por Rodolfo Zaglinbeni con la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y las agrupaciones corales Escola Cantorum de Venezuela, Cantoría Alberto Grau Orfeón Universitario Simón Bolívar, Coral Juvenil Vinicio Adames Coral de la Universidad Católica Andrés Bello, Polifónico Rafael Suárez y diversas voces del Movimiento Coral Cantemos Como solistas tenemos a Elvia Sánchez, Isabel Palacios, Ilder Álvarez y Claudio Muscus Este concierto fue un concierto de mucha emoción realizado en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y dentro del concierto también estuvo programado el cuarto concierto para piano de Ludwig van Beethoven interpretado por la eximia pianista venezolana Gabriela Montero Esperamos que hayan disfrutado este año de toda nuestra programación y que con este concierto que estamos llegando al final de nuestro año y de esta gran celebración del año Beethoven podamos realmente desearles a todos ustedes unas navidades llenas de paz y un año nuevo con proyectos y con mucha alegría y esperanza ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.